¿Qué tal? Sean bienvenidos a esta edición de Noticias 12 correspondiente a hoy jueves 5 de agosto del año 2021. Qué gusto que nos permite entrar hasta la comodidad de sus hogares. Gracias por permitirnos siempre informarles del acontecer nacional e internacional. Les hablo en nombre de todo el equipo periodístico y técnico que hace posible y se esfuerza para que Noticias 12 esté al aire a esta hora. Gracias también a quienes se conectan a través de nuestra señal en internet y en nuestra transmisión en simultáneo en redes sociales, donde estamos leyendo sus comentarios y sugerencias. Vamos al detalle de las informaciones. Lo hacemos con asuntos económicos y es que hay algunos economistas que aseguran que no se puede hablar de un proceso de recuperación económica cuando apenas el país está buscando una reactivación de sus principales fuentes de crecimiento. Veamos. Lo que generaría ese plus de recuperación definitivamente sería mayor actividad económica por parte de los agentes económicos. Recordemos que luego de tres años consecutivos de recesión y el impacto de la pandemia, muchas de las variables han quedado resentidas. Pero en 2020, viéndolo en términos relativos, lo que sucedió o lo que se manifestó en la economía fue un menor nivel de actividad económica. Por lo tanto, lo que se va a generar o lo que se está generando en este año es un plus para que esa recuperación se genere. ¿Un plus de qué manera? Pues porque hay mayor nivel de actividad económica. Es decir, los agentes económicos al final del día están realizando mayor cantidad de transacciones, están participando más activamente en el mercado laboral. No porque hayan más oportunidades en el mercado laboral necesariamente, en el sector formal, porque por supuesto el sector informal es el que está creciendo más. Entonces las personas se están reincorporando a sus actividades o a actividades laborales, pero no necesariamente formales. Entonces, en términos económicos hablaríamos de una reactivación económica y no de una recuperación. Exacto, importantísimo. Y qué buena definición esa, porque hablamos de reactivación, lo que permite por supuesto un rebote. Pero eso no es necesariamente una recuperación en el sentido absoluto. A ver, en términos absolutos nosotros, digamos, decrecimos en promedio 3.9% en estos tres años. Si ahorita nosotros logramos crecer 1 o 2%, no es recuperado estos tres años. ¿Por qué no? ¿Verdad? Lo que se está generando, por supuesto, es una reactivación para eventualmente recuperarnos plenamente. Pero no es una recuperación plena en el sentido absoluto. Hay una cantidad importantísima de empleo que se destruyó y no se ha recuperado. Una cantidad importante de personas que entraron en el desempleo y no se han llevado a cabo políticas para poder recuperar a estas personas. Caragua, el fenómeno de las migraciones, forzada, equis. En este caso, ¿se puede hablar de una fuga de talento? Sí, recordemos que cuando hablamos de fuga de talento, hablamos del tema preocupante de la migración. Entonces hablamos de dos cosas. De mano de obra cualificada que se va del país, pero también hablamos de mano de obra productiva, de fuerza laboral. Entonces, es un país atractivo en la medida en que sus habitantes tienen conocimiento para efectos de incorporarlo a una cadena de producción. Las personas se están yendo del país. Si estamos viendo el fenómeno migratorio más creciente, es precisamente por una de las razones mencionadas anteriormente. Hay una correlación bastante interesante en materia de cuánto está aportando esta mano de obra. Naturalmente, esta mano de obra puede ser más productiva dentro de sus propias fronteras si y solo existieran las condiciones. Como digo, esto son solo estadísticas. Para hacer inferencias más precisas, se requiere un análisis más profundo. Pero lo que sí es cierto es que hay distintos estudios que apuntan que el beneficio esperado o producto de las remesas que se perciben no necesariamente compensa la pérdida de mano de obra productiva. Sí hay algo que se percibe en las remesas, pero no toda persona que se va fuera del país envía remesas. Muchos incluso, eventualmente, buscan cómo asentarse fuera del país. Entonces, es un flujo de remesas que luego ya no se va a percibir. Siempre en temas económicos, durante el primer semestre de este 2021, se han registrado buenas cifras en cuanto a la producción de carne y la exportación de este mismo producto. Así lo reportan dirigentes de la Comisión Nacional Ganadera. Directivos de Conagán se muestran satisfechos con los resultados del sector ganadero en los primeros seis meses del año. Los buenos precios internacionales fueron uno de los aspectos que ayudó al rubro. Es un sector que va creciendo en los últimos 10 años. Hoy me he venido participando con más del 25% del total de las divisas de este país, las divisas más limpias. Y, sin embargo, digo, es héroe porque no es la ganadera. Nicaragüense, es decir, somos más de 146 mil ganaderos, es decir, como 145 mil fincas. Además, damos empleo a más de 650 mil personas, ¿verdad?, en el campo y con una estabilidad social increíble. Después de eso, es decir, además, movemos y dinamizamos la economía de este país. Es increíble que en estos primeros seis meses de este año nosotros hayamos incrementado en un 22% las exportaciones en divisas. Bueno, esto se debió también a efectos de precios, pero también crecimos en volumen, en un 12%. Entonces, es bien significativo, esto estamos hablando solo de la carne. Cuando nosotros hablamos de los dos rubros, carne y leche, en la leche también hemos crecido. Crecimos, crecimos de 99 millones, de 88 millones casi, crecimos a 99 millones de dólares. En conjunto, es decir, en los seis meses llevamos 450 millones de dólares exportados. Explica que deben aprovechar oportunidades de nuevos mercados y nuevas prácticas ganaderas para continuar posicionándose a nivel internacional como una de las mejores carnes de la región. Nosotros estamos a base no tanto de productividad, que ese es el problema de nuestras empresas ganaderas, que la mayoría no estamos incrementando nuestra productividad, sino la producción. Hemos crecido en ganado, pero no hemos crecido en litros de leche, no hemos crecido en kilos de carne por manzana. Entonces, no hemos crecido lo necesario suficiente. Claro, hay gente que está haciendo bien las cosas, pero ese es un porcentaje mínimo. Entonces, nosotros masivamente deberíamos de hacer eso. Pero, ¿qué significa eso? Todos los países del mundo, los países de Centroamérica y los países de Latinoamérica, siempre, es decir, tienen un apoyo de los gobiernos. ¿Verdad? Aquí, desgraciadamente, no hemos sentido, los canaderos, el apoyo de ninguno de los gobiernos. No estamos hablando específicamente de este ni del otro, de todos los gobiernos que han venido pasando. Marcos Medina, Noticias 12. Según directivos de la Comisión Nicaragüense de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa, las empresas o los negocios que están vinculados a este gremio, estarían ya en un proceso de reactivación de su economía. Veamos. El vicepresidente de las CONIMIPIME, Freddy Cruz, manifestó que ha habido un proceso de reactivación de las pequeñas empresas, sobre todo en el área del agro, y se espera que este crezca un 9%. Distintos sectores están moviéndose, pues, depende del turismo de la pequeña empresa, se está moviendo. Aunque el turismo grande tiene dificultades, pero el turismo de playa, el turismo de alimentación, el turismo de recreo, el turismo de movilización está avanzando. Nosotros vemos mayor movilidad turística. ¿Por qué? Porque también están, pues, las carreteras han mejorado. Eso es que está claro, que han mejorado y la gente se aprovecha de esas cosas. Entonces, yo diría que hay una tendencia a una reactivación de la pequeña empresa, de toda la pequeña empresa. Estamos en eso. El sector más reactivado es el sector del agro. Se espera que el agro crezca casi un 9%, según datos preliminares que existen. Entonces, estamos muy contentos porque hay una tendencia positiva en medio de toda la dificultad que se ha pasado. Cruz agrega que con los fondos que ha desembolsado el BESIE, se le está proporcionando financiamiento a través del Banco Produzcamos. El Banco Comercial ha hecho préstamos, aunque menos a la microempresa. La microempresa no ha sido bien atendida. El producto de eso, pues, Esconimipim ha estado haciendo las gestiones y ha logrado que el gobierno estructure el Banco de Fomento de la Producción. Y ahora tenemos un banco con una disposición muy clara para el fomento de la pequeña producción. Está siendo accesible, hemos tenido buena comunicación, buenas relaciones, a tal manera que ahorita se han presentado no menos de 300 emprendimientos para financiamiento y están siendo presentados al banco para facilitar eso. Noticias 12, Darlene Telles. Gracias, Darlene, por ese reporte. Es momento de realizar nuestro primer corte comercial. Al regresar, hablaremos sobre el caso del accidente que provocó el fallecimiento de un menor de edad en Managua. Los ciudadanos están pidiendo que las autoridades presionen por un mayor mantenimiento de las unidades del transporte urbano colectivo. Los detalles de esta información al volver. Estamos de regreso con más información. Acá hay Noticias 12. Qué bien que continúa informándose con nosotros. Tal y como le referíamos previo al corte comercial, ayer se realizó o se registró una tragedia en una de las unidades de transporte urbano colectivo que circula por la capital. Ahí murió un menor de al menos cuatro años de edad. Hoy los ciudadanos están solicitando a las autoridades que haya un mayor mantenimiento de las unidades del transporte colectivo. Veamos. Solo queríamos saber, ¿cómo ve el estado en el que transitan los buses del transporte? ¿Cómo? ¿En qué forma? O sea, ¿andan en buen estado, en mal estado? ¿Cómo los ha visto usted? Más o menos, sí. Hay unos que verdaderamente, cuando no hay asiento seguido, lo dejan a uno de pie. Entonces ya, oh, y uno va, y no hay dónde detenerse hasta que va a dar con el otro que va a la par. Están bastante en mal estado. ¿Usted cree que hay que darle mantenimiento? Claro, claro. Mira lo que sucedió con el niño. En el hoyo que se fue el niño. Pequeño se fue en el hoyo. Una tragedia, sin duda. Lamentable. Sobre todo para la abuelita. Como la que iba con el niño. Como yo no soy abuela también. Muchas gracias. Vemos que usa el servicio de transporte colectivo. ¿Qué le parece? ¿En qué condiciones lo ve? A veces malas condiciones, a veces buenas, a veces pasan ligerito, a veces pasan a la hora. Así que no hay control definitivamente. Cuando más necesita el transporte ligero. Pero andan en buen estado. ¿Cómo los ha visto? ¿Los cuidan los conductores? Se andan cayendo a veces los pedazos. A veces, a veces no. ¿Es peligroso esto? Pues claro que sí. Es peligroso que los vehículos le faltan una pieza. ¿Qué le pedirían a las autoridades? ¿Ustedes? ¿Mayor supervisión? ¿Mayor control? ¿Qué le pedirían? Le pediríamos a estos carajos, pero nunca cumple completo. No sé si es falta de dinero, falta de tiempo, no sé. ¿Usted usa el bus del transporte colectivo? Sí. ¿Y qué le parece? ¿Cómo andan? ¿En buen estado? ¿En mal estado? ¿Cómo los ha visto? La mayoría de todos en mal estado. Los asientos, miren, destrozados, que a veces no hay ni dónde sentarse. Si no tienen el espaldar, no tienen dónde sentarse. Andan casi solo el esqueleto, realmente. ¿Es peligroso esto? Peligroso, peligroso, porque uno se corta a veces con los hierros y queda prensado. De todo es un peligro, porque realmente es un atentado andar. La mayoría, no todos, verdad, no todos, pero sí la mayoría de los buses. ¿Qué recomendaría a los dueños de buses o a las autoridades? Bueno, yo creo que ahora es empresa de los dueños de los buses, ¿verdad? Que son los que tienen que estar viendo el mantenimiento de las unidades antes de salir a trabajar. Porque yo recuerdo de cuando eran niñas, me montaba en una ruta de bus, los buses limpitos. Y eso fue que eran de aquellos, ¿cómo les podíamos decir? De los antiguos, pues. Pero ellos los lavaban diario, parece que los lavaban muy de madrugada y uno caminaba tranquilo. Pero ahora es un desastre. Si no hay basura también, mucha gente tira basura dentro de las unidades. Y eso también es una grosería, ¿verdad? Porque deberían de exigir la limpieza o por lo menos manejar una bolsa que la gente se eduque para que eche la basura de lo que va comiendo dentro de las unidades. ¿Qué opina de las condiciones en las que andan circulando los buses del transporte? Veo que va a usar buses. Claro, sí, bueno. Un día de esto me estaba acordando de que a la 262 andan los asientos súper, ¿cómo te diría? Bien sucios. Y viendo el caso ayer del muchachito que es un mal servicio. Prácticamente es un mal servicio porque debería estar la autoridad encima de los dueños de los buses para que esto se mejore. ¿Mejor calidad entonces pide? Se necesita darle mantenimiento, sí. ¿Qué usa usted? Ahorita la 262, la 18, la minirruta 14, la minirruta 4. ¿Usted considera que es un riesgo para ustedes que usan el servicio? Claro que es un riesgo para todos los humanos. Muchas gracias. Lo siento mucho, mira ahí está la ruta ya. Organizaciones como la Red de Mujeres contra la Violencia aseguran que los embarazos en adolescentes han incrementado en los últimos meses. Veamos. La red de mujeres contra la violencia afirma que es alarmante que el embarazo forzoso en adolescentes y muertes maternas han ido incrementando y que el 60% de niñas están iniciando relaciones sexuales antes de los 18 años. La niña de 13 años fue una verdad que salió a luz en medios de comunicación sobre todo lo que enfrentó. Pero esto en comunidades muy lejanas donde a lo mejor no hay acceso a los medios o a las redes sociales, esto se enfrentan las niñas a diario y que la gente lo ve con normalidad. ven con normalidad que una niña de 13 años se una a un hombre de 30 años y que salga embarazada, donde se cree que es una relación de pareja consensuada y que una niña de 13 años está preparada. Y no es así. Haciendo un llamado, digamos, a las instituciones del Estado a que brinden los servicios necesarios para que las niñas y mujeres tengan acceso a métodos anticonceptivos, a información sobre violencia sexual, a cómo prevenir un abuso y que se corten estas cadenas, digamos, de embarazos no deseados. Y que hayan, que en vez de casas maternas, ¿verdad?, donde se llevan incluso a niñas adolescentes de 13 años ya a punto de parir, sean sitios para prevenir embarazos no deseados. Asimismo, agrega que como organización están enfocadas en la prevención de llevar información en niños de edad escolar que están en riesgo. Están enfocadas muchísimo a la prevención, organizando a niñas lideresas para que ellas sean la voz de otras niñas y que lleven la información a las comunidades. Ya las niñas embarazadas, producto de violación, se da el acompañamiento psicológico, ¿verdad?, jurídico si es necesario, ¿verdad? Según algunas organizaciones, los jóvenes estarían ya siendo concientizados en el tema de la reforestación para el país. Veamos. El motor de proyecto dio a conocer que es importante que a través de la reforestación sembrar algunos árboles que poco a poco se han venido desapareciendo. Nosotros tenemos, gracias a Dios, un país inmensamente bello. Tenemos recursos naturales de sobra, pero que también ha sido despalado por diferentes, digamos, razones. Acá necesitamos rescatar muchas variedades de árboles maderables, árboles de madera preciosa, frutales. Hay frutales que no se ven ahora. Hay especies que es muy raro, que solo te dicen los abuelitos, ¿te acordás de la capulina? Y empezás a tu cerebro de cuándo has visto un árbol de capulina. Ya, entonces, hay que ver eso, ¿qué árboles están más escasos y empezar a reforestar en nuestras comunidades? Antes te decían, abuelito, ah, no, aquí comíamos de todo. Pero ahora estamos creciendo, la población va creciendo y vamos eliminando estos árboles. Ya, entonces hay que buscar los espacios para tener esta armonía con la casa común. Agrega que algunos jóvenes están haciendo incidencia en la importancia de la reforestación. Asimismo, da a conocer qué tipo de árbol se puede sembrar dependiendo de la zona y el espacio. Depende también, bueno, de la zona, algunas veces de los espacios que estén disponibles. Por ejemplo, hay muchos árboles maderables, frutales, que crecen demasiado grandes. Entonces, vos tenés que tener conciencia que si el espacio es muy corto o está cerca de una calle, este árbol va a crecer, tenés que darle las condiciones de suelo y de agua para que éste, y también de poda, para que éste no crezca mucho y no afecte las tuberías, no afecte la calle, etc. Pero si tenés bastante espacio, por ejemplo, en carretera abierta, cerca de potrero, vos podés sembrarlo, dándole la protección para que las bestias no se lo coman antes de que crezca. Noticias 12, Darlene Telles. Gracias, Darlene, por tu reporte. Algunos miembros de la Iglesia Católica, en particular el vicario de la familia, asegura estar preocupado por el tema de las migraciones. Esto también no solo afecta la economía del país, sino que desune a las familias. Veamos. Monseñor Silvio Fonseca se mostró preocupado por la separación de las familias, producto de la migración de nicaragüenses que buscan alternativas de trabajo y tranquilidad en otro país. Bueno, más que preocupado, yo los datos que le tengo a usted, es que hay gente que ha adelantado los sacramentos en la Iglesia, bautismo, primeras comuniones, porque van a dejar el país y entonces quieren que sus hijos ya vayan sacramentados. Los jóvenes ya nos están yendo. Es un país que poco a poco está quedando solo. Y el éxito, el futuro de un país descansa en su juventud. Y con esto de que nuestros jóvenes, pues, porque no ven futuro, sienten temor del presente también y del futuro inmediato, salvando su seguridad y otras cosas, pues, están emigrando a otros países que les puedan ofertar otras condiciones que no son las mejores también, porque el exilio es doloroso, se sufre. Entonces, nuestra familia se está separando y usted encuentra una familia y solamente está quedando el papá y la mamá y los hijos jóvenes ya se fueron, ya se están por irse. Es muy triste eso para Nicaragua. De manera que, si nuestra juventud emigra, el país está en peligro. Llamó a las autoridades a respetar las decisiones del pueblo de cara a los comicios previstos para noviembre. La Iglesia, el pasado junio, insistió en unas elecciones libres y democráticas y esperamos todavía, pues, a esta fecha, que los responsables de la nación lo reconsideren y no tengan miedo de que la gente se exprese. No hay por qué tener miedo, que no la debe y no la teme, ¿no? Y de esa manera ganamos todos y dejamos que todos los ciudadanos expresen lo que su conciencia diga, ¿no? Y sus preferencias, ¿no? Pero si se le impide a la gente, pues, esto puede traer consecuencias que no puedan afectar a todos. Pero en ese sentido, pues, esperamos que hacemos un llamado a la razón y a la conciencia, porque lo que está en juego es el futuro de un país. Marcos Medina, Noticias 12. Vamos a cambiar completamente de tema y es que en asuntos políticos el Partido Ciudadanos por la Libertad todavía no define quién será la persona que sustituya en la candidatura a vicepresidencia que fue inhibida por el Consejo Supremo Electoral, en particular el caso de Berenice Quesada. Todavía tienen discusiones internas y están buscando la mejor alternativa que pueda llevar a la fórmula de C4L a la presidencia. Así lo dijo Adán Bermúdez, directivo de esa organización. ¿Qué es la situación que ha tenido Berenice Quesada, su candidata a vicepresidenta? ¿Cuál es la postura oficial del partido? Bueno, en primer lugar, nos duele mucho ahora al partido haber tenido una candidata que, pues, por poco tiempo, ya que la inhabilitaron. No nos debemos de asustarnos, pues. No nos debemos de asustarnos de estas cosas. En este país pasan estas cosas, desgraciadamente. Pero tenemos que ir superando eso. El partido que ha estado analizando, reflexionando, ¿verdad? Los pasos que tenemos que dar, ustedes saben, los medios de comunicación, las redes, pues, opinan muchas cosas, pero nosotros, como un partido serio, responsable, tenemos que analizar la ruta, cuál es la que verdaderamente conviene que el partido siga por Nicaragua. Y quiero aclarar algo porque a veces se confunde. Esto no es un problema de personería jurídica. Es un problema de poder tener la oportunidad para que el pueblo de Nicaragua pueda ir a votar, que si las condiciones no están, no están todas las condiciones que todos queremos todavía. No están todavía tampoco las condiciones para decir, nos retiramos. No, creo que hay una batalla de aquí al 19 de agosto, que es la lucha que tiene con el registro de candidatos, la sustitución, la subsanación, la renuncia, y después va a entrar, después del 9, que se publica provisionalmente, a todos los candidatos, va a entrar en el periodo de impugnaciones. Vamos a ver qué sigue. Ahora hay otra modalidad, pues, la modalidad esta de inhabilitarte, pues, que es a través de la Procuraduría. Pero el partido tiene que seguir dando la lucha. Yo sé que muchos dicen, pero ya es hora, ya hay que abandonarla. No, hay que seguir todavía. Si logramos después esta etapa de aquí al 9, después al 18, de la lista de los candidatos, ver cómo queda esto, entonces entrarías a la otra etapa, que es la etapa ya de la campaña. Entonces, tienes que saber que con la campaña el partido tiene que hacer su programa de campaña. Y entonces vamos a ver por qué nos van a decir que no puedes ir aquí, que no puedes ir allá. Vamos a ver. ¿Ya tienen candidata, sustituta, vicepresidenta? No, todavía no. Todavía no. Y creo que no hay que sofocarse. Hay que mantener la calma, tranquilidad. Estas cosas no son a carrera. Estamos hablando de una responsabilidad en cualquier cargo ahora. Desde el candidato a presidente hasta el diputado del último departamento, tiene que saber verdaderamente también que puede pasar cualquier cosa. Entonces, estamos luchando contra eso. Y tenemos que seguir luchando. Yo me pongo en un escenario. Si nosotros decimos mañana, ya no vamos, el partido se termina, entonces, como unos amigos que me llaman y me dicen, pero ya, ya, mira. Le digo, a ver, dame una salida. No, es que la guerra no es salida. Yo estoy de acuerdo con vos. Es cívica, ok. Entonces, dame una salida cívica que en este momento, que no se va a ir en el proceso electoral. Dame otra cívica, pues. Porque la otra cívica es si realmente, al fin, pues, no te dejan avanzar más, te quitan la personería, después estará inhibiendo. Entonces, tenés que pasar a la otra lucha. Que siempre es una lucha cívica. ¿Hasta cuándo tiene para presentar una candidata? ¿Estamos dentro de la periodista? Tenemos hasta el 9, de acuerdo al calendario. Hasta el 9 de agosto puede presentar la sustitución. ¿Hay algunos nombres ya? ¿Algunos nombres podría ser del partido o no? No, fíjate que no hay todavía, pues, porque realmente hay que decirlo, pues, ustedes saben, creo, que hay muchas personas que dicen, no, espérate, no, a eso no puedo, vos sabés, tengo mi negocio, tengo esto, mi familia. O sea, hay muchas cosas. Claro que hay temor. ¿De quién recibieron esta notificación oficial? ¿El consejo les dijo que esta candidata está bien habilitada? ¿O cómo ustedes asumen esto? No, es que es oficial, tiene que decírtelo el consejo. ¿Pero ya les notificó entonces? Sí, no puede decirte el otro organismo más. Claro, el consejo, usted lo manda a decir por qué al consejo le mandaron desde la Procuraduría todos estos elementos, ¿verdad? Y entonces, pues, hay una jueza ahí en medio de todo, ¿no? Pero hay una cédula de notificación que le enviaron al partido diciéndole esta ciudadana... Sí, el Consejo Supremo Electoral dijo de que la candidata, Berenice, está bien habilitada por esto y esto y esto, por lo que dicen de apología del delito. Siempre en temas políticos, el catedrático Ernesto Medina asegura que la Alianza Cívica tiene cierta responsabilidad de los acontecimientos que está viviendo la nación en este contexto preelectoral. Veamos por qué. El catedrático Ernesto Medina y exmiembro de la Alianza Cívica asegura que es lamentable la situación que atraviesa el grupo opositor tras las recientes detenciones, pero asegura que los dirigentes tienen parte de responsabilidad de lo que está ocurriendo. y que este es el precio que están pagando por los errores que han cometido. Pues yo, que fui parte de esa organización, me siento sumamente dolido y preocupado por lo que está sucediendo a la Alianza, pero creo también que los dirigentes de la Alianza tienen una gran responsabilidad en lo que está ocurriendo. Yo creo que la forma en que se retiraron de la coalición nacional, la forma en que han sido, en mi opinión, maltratados por CxL, sin que los miembros de la Alianza Cívica pues hayan tomado una posición digna y acorde pues con lo que la Alianza significó un momento para Nicaragua, me parece que es el precio que ellos están pagando ahora por, creo yo, los errores que han cometido, lo cual es lamentable para la Alianza y lamentable para Nicaragua. Con respecto a las elecciones, el catedrático valoró el panorama político y asegura que los nicaragüenses debemos exigir al gobierno una verdadera salida a la crisis política. Las elecciones, pues yo sinceramente creo que a esta altura seguir creyendo que las elecciones pueden ser la salida para la crisis de Nicaragua es un sueño. Creo que Ortega ha hecho todo lo posible para deslegitimar las elecciones y creo que la oposición de Nicaragua pues también ha puesto su parte. La única manera en que las elecciones podrían haber sido una solución a la crisis es haber tenido elecciones por lo menos medianamente creíbles y con los estándares internacionales mínimos. Pero en Nicaragua ha ocurrido todo lo contrario, de que se hicieron detenciones a precandidatos a la presidencia. Pues cuando el proceso estaba todavía iniciando, me parece que ya eso le quitó mucha legitimidad. Luego el no haber hecho unas reformas electorales para que se tuviesen, pues como dije, unos estándares mínimos para una elección decente, transparente, obligar a este gobierno a buscar una verdadera salida. Porque las elecciones no van a ser una solución a la crisis. Habrá que buscar después la única manera y de esa manera tiene que ser el diálogo, la negociación, pero teniendo una organización fuerte y responsable que sea capaz de poner sobre el tapete los verdaderos problemas de Nicaragua y las verdaderas soluciones para Nicaragua. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano. Y la Fuerza Naval brinda detalles de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. Veamos. A través de su fuerza naval, cumple importantes misiones y tareas dirigidas al beneficio colectivo de todos los nicaragüenses. Un ejemplo vivo es el Distrito Naval Pacífico, instaurado en 1985 como un elemento fundamental en el resguardo de la soberanía marítima de Nicaragua y referido por sus siglas como DNP. El Distrito Naval Pacífico tiene como misiones fundamentales la protección de las fronteras marítimas en resguardo de la soberanía nacional en nuestros espacios marítimos. El cumplimiento de misiones, el cumplimiento de la estrategia del muro de contención en la lucha contra el narcotráfico y actividades conexas. La protección de los recursos naturales a través del control de las vedas establecidas por el Estado, las misiones de búsquedas, armamento y rescate de embarcaciones y personas en peligro en el mar. Cumplimos misiones de apoyo a la población civil en caso de desastres naturales con el propósito de garantizar la preservación de la vida a la población en riesgo. A través de sus capitanías de Puerto de Potosí, Puerto de Corinto y Puerto Sandino, el Distrito Naval Pacífico asegura el resguardo de las instalaciones portuarias, apoyando a mantener el estatus de puertos seguros. El Distrito Naval han sido siempre de mucho éxito en los resultados, en vista que hay disposición y las respuestas han sido eminentes, contundentes e inmediatas. Y hemos podido tener ese respaldo de la institución. En nombre de nuestro presidente ejecutivo agradecemos profundamente esa disposición, esa entrega y sobre todo la calidad humana del ejército de nuestro país. Con el Distrito Naval Pacífico, desde que estamos nosotros aquí elaborando desde hace más de 20 años, siempre mantenemos una comunicación permanente. Estamos más que agradecidos con el Distrito Naval Pacífico. En situaciones extremas que hemos tenido, ellos han arriesgado incluso su vida por ir a apoyarlos a nosotros. Gracias a la profesionalidad de ellos y al espíritu de servicio, no tuvimos ninguna pérdida humana. Los efectivos navales del TNP disciplinadamente conservan una alta preparación para el mejor desempeño de sus funciones y cumplimiento de sus misiones y tareas. Mantenemos en constante preparación a través de planes de instrucción que se ejecutan en el transcurso de todo el año. Asimismo, también realizamos maniobras en conjunto y tiros navales. Esto permite mantener un alto grado de cohesión a nivel institucional. En otras informaciones, esta mañana la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares en favor de doña Flor Ramírez, conocida como la señora del huipil en las protestas cívicas de abril de 2018. También se han adicionado y se han ampliado las medidas cautelares en favor del conductor del aspirante presidencial, Cristiana Chamorro. Hablamos de don Pedro. Veamos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor del ciudadano Pedro Salvador Vázquez, conductor de Cristiana Chamorro, aspirante a la presidencia y a quien actualmente tiene retención judicial. Las medidas se le concedieron tras considerarse que se encuentra en situación de gravedad y riesgo de daño irreparable. Según el testimonio de su esposa, doña Norma Vega, ese mismo día el señor Pedro Vázquez terminó sus labores a las siete de la noche, llegando a la casa donde se hospeda hasta las diez de la noche. El vigilante de la casa declaró que él salió a pie de la casa y a las diez y media de la noche ya no regresó. Su esposa añadió que fue detenido en el sector del residencial Las Palmas. Al día siguiente, martes 15 de junio del 2021, Cristiana Chamorro Lacayo, hija de Cristiana Chamorro, al ver que no había llegado, procedió a buscarlo. Ella encontró el vehículo que solía conducir como parte de su trabajo. Dentro del auto se encontró su celular. Desde ese día estuvo desaparecido. Posteriormente, el Ministerio Público dio a conocer a través de un comunicado del 15 de junio del 2021 que entrevistó a Pedro Vázquez por las investigaciones en el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, pero no informó que estaba siendo detenido por la policía. El 16 de junio del 2021, doña Norma Vega se presentó en el Distrito 2 de la Policía Nacional para interponer denuncias sobre la desaparición de su esposo. Sin embargo, las autoridades que la atendieron se negaron a recibirla y le contestaron que lo fuera a buscar al chipote. Ese mismo día se presentó a la Dirección de Auxilio Judicial conocida como el chipote. Según la representación, su esposa había añadido que en el chipote no le permitían ingresarle comida, solo estaban permitiendo llevar agua y que estaba incomunicado y sin acceso a su abogado. A la fecha, sus familiares no habrían podido visitarlo ni habían establecido ningún contacto con él. Según la representación, se desconoce el estatus físico y mental de Pedro Salvador Vázquez. Además, indicó que es preocupante la incomunicación prolongada al que está sometido, así como la no recepción de alimentos que llevan familiares y que únicamente les reciben agua. El 24 de junio del 2021, la CIDH decidió otorgar medidas cautelares a favor de Cristiana María Chamorro Barrios, Walter Antonio Gómez, Marcos Antonio Fletes Casco y Lourdes Arróliga. Según la solicitud, a raíz de la posible candidatura de la señora Cristiana María Chamorro a la presidencia de la República, tanto ella como los demás beneficiarios pasaron a ser perseguidos y hostigados, algunos incluso encontrándose privados de libertad sin que se conozca sus ubicaciones y condiciones de detención. También la CIDH proporcionó medidas cautelares para Flor María Ramírez, mejor conocida como la señora del huipil, tras considerar que se encuentra en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Nicaragua. Según la solicitud, a raíz de su labor de oposición política al actual gobierno en Nicaragua, la beneficiaria se encuentra en una situación de riesgo debido a que es víctima de amenazas, hostigamientos, detenciones y actos de violencia por parte de autoridades estatales y paraestatales. La comisión recibió información del Estado de Nicaragua indicando que Flor de María Ramírez no se encuentra en ninguna situación de riesgo que ponga en peligro su vida y su integridad personal. Sin embargo, no aportó mayores elementos para desvirtuar los eventos de riesgo alegados por la parte solicitante desde el estándar prima facie aplicable. Para Noticias 12, Gabriela Solorza. Gracias Gabriela por ese reporte y es momento de hacer una nueva pausa comercial. Al regresar tendremos más información para usted. Gracias por continuar con nosotros. Algunas organizaciones como la Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo prevé que hay una posibilidad del 60% de instalación de la niña en esta temporada de invierno. Veamos. Los pronósticos que brinda la NOAA en base al monitoreo que se hace de la temperatura en los océanos se están dando las condiciones como para que se inician a presentar condiciones propias para el fenómeno de la niña. Eso para nuestras latitudes implica un periodo lluvioso bastante intenso, aunque hasta ahora es nada más un pronóstico. Según las perspectivas del clima que ha brindado el Comité Regional de Recursos Hidráulicos del Sistema de Integración Centroamericana, han pronosticado un periodo lluvioso dentro del rango de lo normal para lo que son los meses de agosto, septiembre y octubre. Esto significa que habrán precipitaciones que van a favorecer el desarrollo adecuado de los cultivos, aunque ya sabemos que de repente pueden haber variaciones y que hayan lluvias intensas en cortos periodos de tiempo y esto de repente pues altera o incide negativamente en la producción, pero hasta ahora esos son los pronósticos. También la NOAA en su actualización de la temporada ciclónica ha incrementado un poco la cantidad de tormentas tropicales que se esperan para este periodo. En mayo habían dado una cifra que oscilaba más o menos entre 13 a 20 tormentas tropicales ya en la actualización que se hace para el mes de, para este próximo trimestre. Se hace un estimado desde la NOAA en que podemos tener de 15 a 21 tormentas tropicales. De estas, más o menos unos 7 pueden ser huracanes y de estos 7 huracanes, 3 pudieran ser huracanes de gran intensidad. ¿Qué significa, digamos, qué significaría para los productores en este invierno que se instale de la probabilidad de que se vaya a instalar el fenómeno de la niña? Bueno, la niña en Centroamérica se traduce en precipitaciones intensas y sabemos que la agricultura es muy sensible a los excesos de precipitación, de modo que pudiera ser negativo porque de repente puede ser de que tengamos en dos o tres días la cantidad de precipitación que usualmente tenemos en un mes y esto es negativo porque ya sabemos que el impacto será negativo para la producción. Ahora es momento de presentarles las condiciones climáticas para el territorio nacional en las próximas horas. En observación en todo lo que es la parte sinóptica, desde el día de ayer estamos siempre detectando desplazamientos de bajas presiones y también de la tormenta tropical Hilda en el Pacífico Oeste. Mientras tanto la onda tropical número 17 y la nueva onda tropical número 18 continúan su circulación hacia el Pacífico Oeste y se acerca la onda tropical número 19 hacia la zona del Caribe Nicaragüense de Honduras. Mientras tanto cuatro ondas tropicales más siguen avanzando desde la zona del Atlántico como dos bajas presiones que siguen circulando hacia las antillas menores. Para el día de hoy la onda tropical número 18 se ha localizado frente a la costa oeste del Pacífico de México. La onda tropical número 19 en las próximas horas estará ingresando a nuestro territorio como también en parte de la zona de Honduras. Un sistema de baja presión localizado en el sureste de Nicaragua y la otra onda tropical continúa adelante de las antillas menores como otra onda circulando hacia las antillas menores. Mientras tanto la onda tropical número 19 se espera que para el día viernes esté saliendo de nuestro territorio. Se mantiene otra onda tropical del Caribe Central hacia el Caribe de Honduras y Nicaragua y dos ondas tropicales más circulan desde el Atlántico hacia las antillas menores. Para el día 7 de agosto la onda tropical número 19 está adelante del Pacífico Oeste de Guatemala y México. Se acerca a la otra onda tropical que sería la onda tropical número 20 acercándose hacia el Caribe de Centroamérica de entre Honduras, Nicaragua y afectando partes de Jamaica. Se mantiene siempre un sistema de baja presión al sureste de Nicaragua y dos ondas tropicales siguen circulando hacia las antillas menores con recorrido hacia el sector de Centroamérica. Estas son las condiciones actuales donde tenemos siempre el ingreso de la onda tropical número 19 en el transcurso de ayer en horas de la noche, en el transcurso desde hoy en la madrugada al mediodía, donde tendremos pues afectaciones en la zona del Caribe Nicaragüense y afectando también parte del Triángulo Minero. Mientras tanto sigue el ingreso de esta onda tropical número 19 afectando ya en horas de la tarde hacia las 6 de la tarde posibilidades en la zona de la mayoría del territorio nacional incluyendo el Pacífico y la zona del noroccidente. Este sería pues el comportamiento total en relación a toda la mayoría del territorio nacional con bastantes precipitaciones y lluvias y tormentas eléctricas. Para las 9 de la noche mantenemos la salida por la zona de occidente con lluvias con descargas eléctricas, mientras se mantienen también condiciones de lluvia en la zona del Triángulo Minero, la zona norte y también en parte desde la zona de Bilgui hasta la zona de Bluefield con cada posibilidad de lluvias en el transcurso de la noche. En relación a las bajas temperaturas León Chinandega 24-26, Managua Masaya Granada 23-25, Carazo Riva 22-26, Madrid Nueva Segovia 20 grados centígrados, Esteligen Otega Matagapa 19-20, Huaco Chantal y Río San Juan 22-25, Río Blanco Nueva Guinea 22-23, Triángulo Minero 23-24, Caribe 25-26, Mientras tanto las temperaturas máximas en occidente 29-32, Managua Masaya Granada 29-31, Carazo Riva 29-30, Madrid Nueva Segovia 28 grados centígrados, Esteligen Otega Matagalpa 23-24, Huaco Chantal y Río San Juan 26-30, Río Blanco y Nueva Guinea de 28-29, Triángulo Minero 27-29 y Caribe de 26-28. En relación a las fuertes ráfagas de viento pues mantenemos promedio de 44 kilómetros por hora desde Ocotala hacia la zona de Juigalpa y de Managua hacia la zona de Riva. Hasta aquí nuestras informaciones, gracias por confiar en el trabajo periodístico de Noticias 12, 6 de la tarde, ampliación de todas estas noticias. Será hasta entonces, buena tarde para todos.